Hola, mi gente, aquí de nuevo en OVM Radio TV, la primera en Expolis 2022, Villán. Y tengo el honor de presentar un invitado tan especial directamente desde Puerto Rico. Tenemos un gran comendiante, Don Flo. Bienvenido, Don Flo, a OVM Radio TV. Oye, gracias, agradecido de verdad por la invitación y me siento más que contento. Yo me siento como en casa. Yo me siento como si estuviera en la sala de casa. Oye, qué bendición. A ver, a ver. Háblame un poquito de ti, un poquito de tu ministerio, de lo que tú haces. Y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué queremos saber? Bueno, usted me llamó por el apodo, Don Flo PR. Ese es mi apodo, así me conocen. Pero el nombre mío real es Eustaquio Manolo de la Paz de Jesús. ¿Ok? No, 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 no se me ría, no se me ría, bendito sea el Señor. Ese es mi nombre. Y nos sentimos contentos porque Dios nos ha dado ese aquel de poder marcar sonrisa de una manera diferente como lo hacen al otro lado. El mundo necesita sonreír, pero no con doble sentido, no con cosas chavacanas. Si no necesita sonreír con una sana comedia, algo con sentido, algo que se ha depositado en su corazón, como lo es la palabra del Señor. Y para eso llegó Don Flo. Eso es así. Dicen que un rostro hermoso, un corazón alegre hermosea el rostro, dice el proverbio. Y el mío, ¿cómo usted lo ve? Séame sincera, séame sincera. Está bello, está bello, no puedo mentir delante del Señor. Por favor, por favor, por favor. Háblanos de esta caricatura, como un paquín, como decimos en Puerto Rico. Un cómic. Un cómic. Un cómic. Bueno, el cómic surge por la necesidad que hay en este tiempo donde la niñez anda muy acorralada, prisionera de las redes sociales, de la tecnología. Y entonces, pues, he hecho varios volúmenes. Tengo cuatro volúmenes de cómic donde están impregnadas ahí historias bíblicas, donde se lo entrego a cada niño donde voy, y los padres le leen la historia, y ellos van recibiendo esa palabra porque dice que la palabra del Señor no torna paz vacía. Así que va quedado grabada en los corazones, y en su momento, en el tiempo y la voluntad de Dios, hace un efecto maravilloso la palabra del Señor. Amén, amén. Y ¿dónde las personas te pueden conseguir contratar para seguir llevando este estilo del evangelio? Bueno, me pueden conseguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y ahora TikTok, ahora también hay TikTok. Entonces, usted me consigue como Don Floo PR. Mire, vamos y le llevamos predica, charla a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, que hace falta llevarle, tú sabes, recordarle ese pacto, esa promesa que hicieron antes de un andar. Usted me lleva, usted me invita, que yo les aprieto las puerquitas, ¿sabes? Oye, quiero que me cante un corito, porque yo sé que tú también cantas los coritos. Un corito, un corito. Hay un corito que a mí me gusta mucho, que ya no se escuchan, porque ahora es, tú sabes, guachi, guachi. Pero yo me quedo con los coritos. Y hay un corito que dice, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Ay, yo le amo y él me ama. Ay, yo le pido y él me da. Ay, yo le llamo y él me responde. Contesta mis peticiones. Eso es lo que hace Dios. Contesta las peticiones de nosotros. Amén, amén. Un aplauso, un aplauso. Qué tremendo. Así es, y lo alabas, te gozas. Exacto. Un alabas, lo alabas, te gozas. ¿Dónde te pueden conseguir? Tú dices, ¿y en YouTube? También tengo el canal de YouTube. Estamos trabajando con él. Estamos poniendo todas las cosas que estamos haciendo, como Don Glow PR también. Ahí me consiguen. Si usted quisiera escribirme también, lo puede hacer a mi correo electrónico, donglowpr.com. Ok, suscríbanse y recuerden, tumba esas paredes con la alabanza. Eso es así. Gracias. Bendiciones, agradecidos.